Amigos de Envinil Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez y me encuentro ahora en la Ciudad de México nuevamente y vamos a visitar Georgetown Records que se encuentra en la Ciudad de México aquí en la avenida Cuauhtémoc, muy enfrente de un parque, vamos a entrar y bueno pues entrando nuevamente, luego luego vemos una cantidad de discos por acá la mayoría de los que hay por ahí, Howl Melvin, cosas raras de la era de Aquarius de Third Dimension, que esta es una de las primeras secciones del grupo son los éxitos de Persephone, pero podemos ver una importante selección de discos de 45 que pues no son como muy comunes y es que bueno el propósito de esta tienda es darle una no dirá yo un hogar a bandas distintas como de rock y bueno pues aquí me encuentro con Eric de Georgetown Records gracias por darnos la bienvenida acá a la tienda y bueno pues ya vi una parte del material de todo lo que tenemos, hola gracias ¿Cuál dirías que es el concepto de la tienda? pues básicamente el concepto es, va enfocado al lash, al funk, al postpone, al soft este y un poco, hay un poco de todo realmente ¿no? pero la personalidad de la tienda es esa ¿no? muchos noventas también y cosas no tan comunas ¿no? realmente yo si tienes, tenemos cosas como Bauhaus que es conocido va a tocar este año pero a lo mejor no es una edición de Bauhaus que veas en cualquier lado claro por ejemplo es más o menos la personalidad de la tienda si, encontré música no solo latinoamericana, rock urbano este, primeras ediciones se especifica un poco en algunos de estos casos ¿no? lo que es este, una edición europea en general ¿no? claro, 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 de alguna manera tratamos de especificar eso porque hay gente que lo busca ¿no? o sea, dice, no, si quiere una primera edición de Sex and the Banshee, es de X Disco se especifica con una etiquetita ahí que le ponemos para que la gente sepa todo el día, la gente lo revisa y bla 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 no se ve la procedencia, el año y todo eso, si realmente ve eso ¿no? hasta mañana hasta mañana y hablando un poco, me dices, tiene tres años de existencia de la tienda sí es en sí el... ¿qué es digamos lo que más se consume en cuanto a género? perdón, no me voy a decir, a formato porque veo que tienes CDs, cassettes, DVDs, obviamente vinilo setenta... disco de setenta y cinco ¿qué es en sí como lo... el mayor éxito de la tienda? eh... vinil, definitivamente el vinil en doce pulgadas, que es el formato normal, que es este este, y después diría yo que el siete pulgadas ¿no? el de cuarenta y cinco revoluciones y después lo demás, pero también ha habido mucho movimiento de lo que es los accesorios ¿no? parches, pines y ese tipo de cositas pero el fuerte es el vinil, vinil de doce pulgadas, así que no hacen nada y en la historia de la tienda hemos visto, bueno, en la página de Facebook, por cierto, este, Facebook que es... Georgetown Records CDMX, para que lo... hágale así para que den like o dislike Hemos visto que han tenido visitas de varios artistas Sí, de hecho, muchas bandas, este, por el concepto de la tienda y por la ubicación que tiene, estamos aquí a tiro de piedra del... de la Alicia, o sea, estamos a dos cuadras del metro, o sea, la Ductores, la Roma, la Condesa, este, muchas bandas se hospedan en los hoteles de la zona Hemos tenido la visita, no sé, de Messer Chops, de... de Lords of Altamont de... Steven Brown, de Toxido Moon, por decirte algunos, ¿no? Y hace ratito parece que entró un grupo, pero la... la neta no les pregunté quiénes eran, ¿no? Se han venido de grupos de punk, de... de Post Punk, de Garage Muchos de Garage, las aspiradoras de España también vinieron aquí, incluso a dejarnos su propio material porque ellos lo distribuyen mano en mano y en sus tocadas, ¿no? Y aquí vinieron... han venido a dejarnos su material, igual que Lords of Altamont, donde está J. Cavalier el mismo de... de Bómboras fueron los últimos que han venido vino Keep Malone la semana pasada de Keep on the Radio de hecho va a tener una tocada ahorita aquí en un local de Álvaro Obregón y... sí, muchas bandas nacionales obviamente muchos músicos nacionales, ¿no? de Pong y... de todos los géneros que te puedas imaginar hasta de cumbia han entrado, ¿no? Reggaetón Es común también que haya... que justamente, ¿no? que haya, este... Lo que pasa es que buscan lugares un poco fuera de lo común, ¿no? en cuanto a... a lo que están acostumbrados en sus videos, o qué sé yo dicen, ah, este lugar está chido, lo dejas filmar y tomar unas fotos y sí, o sea, sin bronca, ¿no? o ver si algo se les pega, ¿no? porque también de lo que hayan salido seguramente con el material que de hecho por ahí, ahorita estaba viendo, vi copilaciones griegas sí muy interesantes, con... o sea, grupos griegos obviamente pero también artistas internacionales por ahí vi una en particular que trae a Depeche Mode y varios grupos griegos sí, 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 es una... es una recopilación medio rara que trae a los de Simitza, Depeche Mode y no sé quién más y este... ¿dónde se llama? Samurai, o sea, no sé qué tenga que ver eso o no sé a qué se... a... a... qué tenga que ver eso con la recopilación, ¿no? porque es pura música ochentera New Wave y Tecno a lo mejor es lo que estaba pegando en esa época es igual no, como se sabe, el pressing es ochentero, entonces ajá por ejemplo, es una cosa que valdría mucho la pena si les andan gustando cosas experimentales ahorita les vamos a mostrar bien bien qué hay pero hay mucha música para experimentar algo muy interesante que se agradece, ¿no? porque... pues no es más de lo mismo que afortunadamente... aquí en México tenemos varias tiendas que... que... que se especializan en... 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 géneros también, eso es algo muy bueno pero bueno, Georgetown Records una nueva... bueno, no nueva, sino una opción más perdón y este... bueno, estamos en el corazón prácticamente de la música ahora, ¿no? estamos en la Colonia Roma pues sí donde como que se hizo este resurgimiento de las tiendas de discos prácticamente todas están como por aquí, a unas cuadras, puedes llegar caminando todas y esto... pues es parte, ¿no? de... de... de la cultura en vinil aquí en Ciudad de México así es... o sea, de hecho, lo que decías tú del... el boom del vinil que ya debe tener unos 5 años ¿apróx? más o menos, yo para mí nunca he muerto, pero... sí, o sea, realmente para mucha gente sigue vigente, digo, en países como España nunca se dejó de producir el disco de vinil ahí siguen prensando cuando aquí se dio la transición del... del vinil al compacto en España y otros países europeos seguían prensando viniles o sea, de hecho, tiene una cantidad impresionante de viniles en España, ¿no? tú vas a España y ves las tiendas abarrotadas de viniles porque ayer nunca dejaron de fabricar mucho menos de vender la bronca fue aquí en América Estados Unidos empezó con eso obviamente, lo que hace la mano, hace la atrás siguió México y después toda Sudamérica, ¿no? pero la... el boom del vinil aquí en México se dio con una o dos tiendas digo, muchas perduraron no sé, muchas de las... no sé, el disco recuerdo me viene a la mente que es viejísima, Discópolis que son de las... desde los 60, si no me equivoco Aquarius, ¿no? que nunca cerraron estaban en los 70 y... sí, muchas otras cerraron, esas aguantaron caña siguieron vendiendo viniles pero no sé por qué de repente empezó a surgir entonces, me imagino que el cambio generacional tiene mucho que ver con eso de que los morros, pues no conocían el formato lo conocían de vista pero no sabían para qué servía, ¿no? eso es lo que yo creo y obviamente ese boom las nuevas generaciones están conociendo esto porque... la música la pueden conseguir en cualquier lado la pueden bajar de cualquier lado pero yo creo que es el objeto lo que les llama la atención ver el arte, la portada los diseños, lo que tú me digas, ¿no? aún en la época del CD el arte era pequeñito, ¿no? pero esto siempre fue... no, pero esto fue otra cosa se sacase un disco que trae una edición en vivo de Motorhead en un concierto que es pop-up o sea, lo abres se te mata el escenario cosa que nunca vas a ver en un CD no, la mayoría de los discos de jazz que tenían unas portadas así que se hablan dos o tres veces los dos progres generalmente traían esta onda los de jazz también tienen un arte muy bonito o sea... y ese tipo de cosas, pues... ven un 12 pulgadas que son treinta y tantos centímetros o uno de que son 6 pulgadas 5 pulgadas, un compacto más o menos 7 por 7 en cuanto a centímetros pues hay una gran diferencia en cuanto a la apreciación de ese arte que se da en los discos la cuestión gráfica siempre ha sido muy importante en los discos sobre todo en los bunilos ya después cuando empezaron a hacer en serie pues ya como que les valía dos o tres pero hay grupos que le ponen mucha dedicación al arte de sus discos sí, totalmente y ahora es bueno ver bandas que obviamente nacieron en la época del CD y del digital que están editando sus discos por ejemplo, bueno ahí estamos viendo están los Strike Jackets aquí atrás está algo de los Acapulco aquí se vio este pero aquí está el otro que es más representativo en fin, el ver que estas bandas están aprovechando esta oportunidad de editarse tal vez a sí mismas algunas en el formato o editar por primera vez como en el caso de los exquisitos o ese de los Acapulco pero nunca habían salido en vinil hasta este año o el año pasado que se editaron por primera vez en un vinil aquí hay este pues un poco de muchas cosas Ghostbap Roach estas cosas que no se ven tan 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 seguido esto es muchas veces en el cristal bailable esto se ha editado por Peerless que tenía la licencia de DMC que de DMC era Discomics Club del Reino Unido que también hay parte de Dance esta es Amanda tenemos ah, los Stabin Westwood carters hay, hay, hay material que no se le dice mucho tiempo como Clinic Organic Music Anatoly aquí hay este Emilio Anil también por si lo quieren encontrar Kiss este es el Hot and Hell esta es la segunda edición pero pues aquí está en sus manos Queen's Rise los primeros discos esta es una versión nacional Queen's Rise Kiss este es el I Was Made For Loving You el sencillo que salió en México que este salió de colores Alice Cooper Metallica The Herm The Purple Heavy Rock and Metal bueno, let's say algunas buenas compilaciones estas son las compilaciones que se hacían antes y que no fueron tan populares también trae Rod Stewart Alice Cooper Emerson Ortingham John Cougar Ted Nugent y luego Sissy Top Iron Butterfly este no se ve nada malo por demás dice Rock en concierto son puras versiones en vivo otra compilación este es el metal pesado vean nada más todos los los que vienen aquí el Anamalize The Kiss Van Halen Van Halen esas compilaciones bien interesantes que se hacían aquí en México este por ejemplo este es un promocional de Alice Cooper que editaron acá en México este es de SBC está volteado no le iba a voltear ahorita y bueno pues aquí está este que se llama Desorden Público Bailando Sobre las Ruinas Nuevo Pimiento el primer disco de No Jabs los Crumbies aquí nada más como consejo hay que tener un poco de cuidado porque no tienen como tope entonces sí se andan cayendo los discos pero fuera de eso seguimos viendo la música música este africana bueno aquí son noventeros noventeros está Joby Flory papáito rindo homenaje a Abelardo Barroso Sing One Continuous Mix son hay como muchas este grupo Nietzsche llevo también un poco de música latina Chimet Benimal hay cosas como poco comunes tenemos ahí ahí está Willy González Carlos Coronel Who Monkeys Foreigner Luis y aquí esto es una cosa bien interesante se llama Samurai ¿de dónde viene? y este y esto está totalmente en griego si de hecho trae así como un serie de calidad pero además tiene a Jermaine Jackson a David Cassidy de China Crisis entonces este es como un el disco de compilación o sea Samurai lo que diga ahí porque yo no hablo griego y el primer disco trae justamente la canción Samurai con Michael Cretú del 85 está Trish Engine Room Bruce Sands ahí están los Smiths con Shakespeare's Sister Stephen Tintin Duffy David Cassidy The Page Mode algo algo interesante porque además y bueno esto es como y además adquiere esos otros discos ¿no? porque el 85 ahí está el de George Marauder de los Cosas Fantasmas una compilación pues totalmente en griego que está bien interesante esta cosa ¿no? y bueno pues aquí está Roxette Camouflage Bow Wow Wow que durante un tiempo fue Lil Bow Wow Wow y ahí nada más Bow Wow Wow está Heartland Pop of the Volume Ran Ran The Dream Academy ahí están los Thompson Twins un poco de nuestro chantero aquí está de Madonna el Cowsing a Commotion este es como el sistema muy sencillo ese Cowsing a Commotion es el remix un cover de Scorpion le sirve a Ninja Mark Almond de Who es una primera edición inglesa pero sí este bueno pues ha tenido mejores días ¿no? Prissy McVie pero aquí está la botellita de Jerez de las primeras ediciones porque tenemos el carusel en el Tom Rock el Cowsing Miguel Ríos el último de la fila este de Tijuana no ahí está el transgresente de la ley este es bueno los años de silencio el último de la fila la botellita de Jerez ole ole hasta el principio de la canción hace su aparición aquí en Georgetown Rock Sound Records aquí hay este por ejemplo este es el de manera que trae de Pérdida en un Barco el Peter Frampton las Village People o sea un poco de todo Alice in Chains ahí está Theo bueno Marjano de los Mar Gemini Ross Triumph Hydra el soundtrack de quién es esa chica con Madonna pero está Control Freaks Mindless Entertainment o sea un poco de todo este disco este de Charlie Parker este es muy bueno eh este debe estar interesante y bueno aquí hay más más casetes un poco de todo aquí está Europe un buen Blades los Camarones ahí está el papel más más casetes se puede echar una vuelta aquí hay varios conciertos en DVD y aquí miren hay VHS aquí está el R.E.M y de este lado es el de Mini String ahí en VHS entonces VHS Hi-Fi hay también mucho la venganza de Cha 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 o Cha 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 Revenge con Bapur y The Baby Bones Robbins están los de Radio TV hay bastantes por acá otras obras literarias todas inspiradas en artistas musicales guías musicales aunque bueno este es un VHS bastante interesante porque es una edición limitada de la colección de Terminator es una edición limitada que trae dos películas un libro y un video extra que este bueno me está llamando la atención que bueno anciano bueno aquí hay de Transcomics mucho de Marvin disponible acá libros de cine también porque la película en la música y en cine siempre tiene mucho que ver y hay libros de Mafia de Police algunos algunos de Bebés bueno pues ahí está algunos zapatos hay ropa también este un poco de ropa vintage vintage por acá algunas para que en la M9 por ejemplo acá hay esta de YouTube los Doors aquí hay Night Times todos abajo y aquí hay posters de de conciertos de discos y bueno pues aquí abajo está algo de lo más interesante ¿no? por ejemplo aquí están los discos de 45 ¿no? y estos este vamos a verlos con más calma Shocking Blue que va a ser en el general de Venus ahí dice poster Bad Company Press Nuz Vigil Robby Daniels Billy Preston Fred 1AM Nuz Vigis Billy Thomas y más y más y más cosas muy interesantes este el día el día el día Class 5 Vikings en la Summer Class 6 4 Electric Frankenstein 2000 Engelberg Humperdin aquí está Braden Presley Davis Johnny Nash ¿qué es? ¿cuál es? este es Blin Campbell Alfredo en la News está conmigo esto de Kansas el famoso The Dust in the Wind aquí está este precio uy el disco Sports bueno esta fue la visita aquí a Georgetown Records nuevamente gracias por por dejarnos echar aquí la lente y pues avídate el comercial completo ¿dónde está la tienda horarios? Georgetown Records está ubicado en Avenida Portemop número 77 local B en la colonia Roma entre Durango y Colima el horario es de lunes a sábado de 11 a 8 viernes y sábado un poquito más tarde 8 y media 9 y domingos de 11 a 6 toda la semana está abierto aquí en Ciudad de México y si quieren bueno pues búsquenlos en Facebook están en Instagram también en Facebook en Instagram como Georgetown Records CDMX y nada más Instagram excelente bueno pues ya vieron un poco no les mostramos todo para que también tengan algo que ver cuando vengan aquí a la tienda y tengan pues también más que ver y además va cambiando el hacer un rato entonces pues se van a encontrar cosas muy buenas aquí yo soy Ricardo Méndez muchas gracias por acompañarnos y bueno pues ya saben cada semana tenemos una cita aquí en Envinil Hi-Fi y bueno pues cualquier comentario ya saben déjenlo allá abajo quieren que visitemos alguna tienda díganos y bueno pues nosotros vamos a darle hacer el sacrificio de dar una vuelta aquí en Ciudad de México por alguna de las tiendas gracias y nos vemos en Ciudad de México en Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias!